hola hola amigos como están buenos días pues quisimos hacer un chana challenge mostrenco para quitar todas las mugres que pone un franero aquí apartando lugar para cobrar que ya habíamos venido en algún momento a quitarle sus mugres pero pues le vale madre y no entienden entonces pues ya se las quitamos ahí está la patrulla cuando empezamos pudieron verla y no les quita no les dice nada de hecho está ahí hasta lavando su unidad entonces pues hay que este ponerle un poquito de sabor vean todas las mugres que le quitamos les voy a enseñar ahí en la cajuela y todavía falta un pedazo porque se adueña de como tres partes de diferentes dos manzanas y el cuate siempre pone sus mugres todos los días cobra ahorita se se peló porque pues ya sabe entonces puras botellitas puras puras botellitas pone para que la gente le le pague una lana y este y se adueña de la calle el tipo vive ahí en esa puerta negra estamos en la calle de matías romero esquina con santa rosalía aquí les voy a enseñar ahorita y aquí bueno pues el buen el buen franco y jacks nos ayudaron a hacer este chona challenge mostrenco vean como esta es una zona de oficinas pues agarra y pone todos sus hola hola de nuevo cómo están buenos días pues como debe de ser estacionamiento gratis ya llegaron esos dos autos y ese el señor que va ahí de café es el el dueño del de uno de los autos y ya estacionó no pagó nadie le cobró utilizó la vía pública como debe de ser de este lado no hay parquímetros no sé no se cobra por eco park ni nada entonces pues mucha gente de los de las oficinas viene estacionarse de este lado las que están ahí en insurgentes lo curioso es que la patrulla ahorita les voy a dar el dato desde que pasamos está ahí echándole una lavada a la unidad el agente la patrulla que es del valle mx 425 s1 no no sé nada ahí los tiene este ahí los tiene al lado hasta le dan agüita para que lave y no les hace nada no les dice nada entonces el problema porque les dan su moche exactamente pero este es el el muchachón que aparta la calle porque apartas la calle compadre si tú te tengo grabado tú pones las balas las botellas y los botes y todo para cobrarles la próxima vez que vea que estás cobrando poniendo te voy a remitir es la tercera vez que vengo y cada vez te echas a correr no tienes el valor de quedarte y afrontar la responsabilidad ya sé dónde vives vives en el edificio negro yo sé te tengo ubicado el estacionamiento es gratis bueno vean ahí ya llegaron más autos a estacionarse y bueno esa es la cara del franeñero que todos los días cobra entonces bueno pues así es el asunto ahorita ya le quitamos prácticamente todo y bueno la calle ya quedó limpia ya quedó liberada vamos a quedarnos un ratito más aquí para pues ver que la gente llegue y se estacione sin pagar y ahorita pues todo el botín que recolectamos pues vamos a tirar la basura para todos aquellos pues cómo le podemos decir mamadores que dicen que vendemos las cosas pues yo quiero ver dónde voy a vender esto pura basura entonces bueno pues así es el asunto ojalá y la gente que vaya llegando pues se estacione tranquilamente y por lo menos el día de hoy pues no paga estamos en Matías Romero esquina con Santa Rosalía esto generalmente se da desde Patricio Sanz hasta casi Insurgentes que aquí es la colonia del Valle todavía y todos los días este cuate pues se pone a apartar no es cierto es Insurgente San Borja todos los días se pone a apartar entonces bueno pues ya dejamos liberado el asunto ya hay muchos carros que han venido a estacionarse estaba lavando la patrulla pero bueno pues lo importante es que tuvimos oportunidad de hacerlo si ojalá y fuera todos los días este Fer si tenemos oportunidad en el transcurso de la mañana este güey siempre pone sus mugres a partir de las 8 de la mañana de 8 a antes de las 9 esto se llena ahorita como son vacaciones pues seguramente se llena menos pero si ustedes pasan en esta zona échenle una levantadita ya lo conocieron ya le vieron el rostro él es el franelero entonces pues a darle trapitos en Argentina listo aquí también les dan dinero malamente la gente le da dinero pero pues ha sido una una manera de sacar lana apropiándose la a la calle y cobrando por el espacio público que debe ser gratuito o con un recibo oficial de gobierno que pasó don martín buenos días entonces pues aquí le decimos franeleros a los trapitos de allá de de Argentina pero bueno pues ya vimos que en todos lados existen muchas gracias por conectarte a la a la transmisión y bueno pues cualquier cosa nos conectamos más adelante que tengan muy buen día la delegación Benito Juárez y la ciudad de México es su casa nos conectamos más adelante a la ciudad de México ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!